y bueno pues como en el la pelota se va, se va, y se fue, pero aquí es, se va, se fue, y no volverá. Fernando Saldívar y más carbón. Pues ahora, ¿Qué traes con esto? Hermano, buenas tardes, ¿Cómo está? Buenas tardes a la reza posdata, buenas tardes a la reza, el ciento dos punto tres este de vida. Pues sí, fíjate que en un término meramente es bolero, se va, se fue, y no regresará. Fíjate que el tema de esta semana, que por cierto, ya está puesto en la página de posdata, eh, posdata de mediques punto com. Fíjate que la, lo que hemos visto a estos últimos años, y la raza por el de los cuarenta, entre los cuarenta, los cincuenta, sabrá de la gran cantidad de maquiladoras que había aquí en Nuevo Laredo, eh, las empresas grandes, las transnacionales, las que nos daban fama de ser poderío, este, internacional, lo que respecta a maquiladora, pues bueno, todos estos años se fueron yendo poco a poco, Mario. Fíjate que no es, eh, no hay que ser muy sabio como para darse vuelta por alguno de los parques industriales, y ver que algunas de las naves ya no están funcionando, ya no están laburando, tristemente unas muy abandonadas, otras como bodegas, te puedo mencionar varias, ahorita cien cortitos se me viene a la cabeza barrio de México, se me viene a la cabeza magnéticos de México en aquel entonces, que era parte de Sony, se me vienen muchas empresas a la cabeza, y estas continuamente, eh, así como han pasado los años, se han ido yendo, pero no es porque hayan querido, porque la empresa haya fracasado, no, te estoy hablando de que hay una competencia muy, pero perra, hay una competencia muy perra, en lo que respecta a mano de obra y logística, ¿De dónde viene esto? Esto viene de China, ¿Sí? Esto viene de allá. Obviamente, eh, el gobierno chino se está poniendo las pilas al respecto, y está haciendo mucho al respecto con el el hecho de que llega la inversión extranjera, y y instalen maquiladoras, esto, pues obviamente para que haya chamba, y para que haya más trabajo, y para que haya más dinamismo entre el continente asiático y el continente norteamericano, y lastimosamente, eh, esto va aunado, o va de la mano, con toda la bola de políticas irregulares y estúpidas que se están dando dentro del país, la política interna, la política de comercio exterior, la política económica, todas ellas, han sido las causantes de que estas grandes empresas, ya no seamos atractivos, ya no somos, eh, vaya, ya no les brillan los ojos cuando hablan de Nuevo Laredo, y estamos, eh, a Los Ángeles, a catorce horas de Los Ángeles, sí, 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 eh, aquí sigo, te digo, conocí un chavo, conocí un chavo que lastimosamente me dijo, me voy a China, bien emocionado, voy a capacitar gente, lo que no sabía es que el chavo estaba grabando su propia tumba, fue a capacitar a un chino, y regresó, y ya no había maquiladora, le costó la chamba, el hecho que ha ido a capacitar gente a China, pero bueno, así es como se dan las cosas en este momento. Pues mira, hay una chamba que se va a tener que hacer, este, en esta nueva etapa, en esta administración que estará, eh, por entrar en el tuve, y es esta de reposicionar, eh, con las que estén ahorita, porque hay que decirlo, nuestros principales promotores, pues son las empresas ya establecidas, ¿no? Tenemos todavía algunos puntales, como es Caterpillar, Medline, Teleflex, este, la misma empresa RIN, que sin duda son empresas que tienen ya una operación de muchos años en la ciudad, y que a lo mejor son las que nos pueden rescatar, y algo nos tendrían que compartir, o algo le tendría que hacer caso la próxima administración, y también el área de promoción estatal, porque sin duda, algo de lo que ellos han hecho, pues le ha sido atractivo, redituable a sus corporativos, para continuar, entonces, si hay que voltear a los que tenemos ahorita. Así es. Para que, pues de alguna forma nos den la, la, la carta de navegación que se puede dar, ¿no? Así es, y créeme que platicando con, con gente que se dedica al ramo maquilador, todos conocemos a alguien, dicen que lo que mantiene a Nuevo Laredo vivo, en lo que respecta a maquiladoras, es su posicionamiento logístico, su posicionamiento geográfico, es lo que mantiene vivo Nuevo Laredo, como, como, como foco importante en el ramo maquilador. Ahorita no hay movimientos, no hay apertura de negocio, no hay nada, no hay inversión extranjera, más que lo que ya hay, y sí, evidentemente tendremos que arrimar los saídos para saber cómo le vamos a hacer, cuál es el secreto, y sobre todo, en qué hay que mejorar, para que se dé nuevamente subo un maquilador aquí en, en Nuevo Laredo.